Es decir, Flavio, lo que hace. Así no es. Y puedes quitar hacia arriba, Flavio. Acabo de ver cómo dejaste su árbol ahí flotando. Recoge todos los huevos que necesites. Este juego necesita muchos huevos para sobrevivir. ¡No, espérate! Hay que quitar Maderuski y Flavioski. No sabes, WarMinecraft. Me voy a divertir contigo. Tienes que mantener el click para quitar cosas. Ah, sí, Flavio, muy bien. Mis dieces. Mi respeto, don Flavio. Así se hace. Ahora quite todo este bosque. Para mañana ya lo quiero. Sin ningún árbol. ¿Qué culito es? ¿Qué culito es? ¿Qué culito es? ¿Qué culito que te cargas ahí? No, no. Bueno, quitemos muchos árboles antes de que sea de noche, Flavio. Entonces solo han jugado en el Minecraft P. En el token edición La edición de bolsillo Y puedes quitar hacia arriba Flavio, acabo de ver como Dejas de su árbol ahí flotando Si no llegas, pues no hay un bloque Y llegas Mira como estoy quitando yo Voy a agarrar lo que quieras De todas maneras Todo es de tu propiedad ahora Y mía también Somos dueños de esta compañía En 50-50 No te vayas a alejar Porque no tenemos mapa No tenemos nada para estar cerca Para estar cerca va para encontrarnos Yo creo que podríamos decir Que este va a ser el primer video de Desgraciado ¿Dónde estás? Con que haciendo logro sin IVA Le dices a la EVA Y ahora yo tengo logro ¿O no? ¡Sí, yo tengo logro! ¿Ya viste? Toma Tómala Ay, no Espérate No, espérate Mira Yo todavía que te vine a dar esto Toma 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 Eso no es un diente de león Es una flor Salida de mi corazón Ah, ya me quedé Eso es mal Sigamos talando A ver A ver, espérate Diente de león Sí Ah, soplale Soplale Flavio Soplale Yo te ayudo a soplarle Uy, uy Teletransportación Uy, uy También tú Soplale A ver Bájate Bájate Flavio Yo le soplo Ya, ya se fue Vamos Mira Mira Ven, ven Toma Toma Una rosa Para un Flavio Una rosa Para un Flavio Vivamos por aquí Flavio Se mira bonito Nos podemos regalar Flores todos los días Oh, mira Aquí está la vaca Lola No, no hay que matar a ninguno Los necesitamos Recoge todos los huevos Que necesites Este juego Necesita muchos huevos Para sobrevivir Huevos De Los únicos que tienen huevos Aquí son las gallinas Este de aquí No tiene huevos ¿Dónde está Flavio? Ay, no puede ser Flavio Ya te perdí Espérate Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto No vayas a hacer nada Voy a buscarte Que no panda Al cúnico Estoy Donde encontramos Las flores rojas Flavio Donde no te miro Ay, ay, jesús Vamos, vamos Aquí, ven Vamos a nuestra casa Vamos a tener que vivir aquí, vení A nuestra nueva casa Agradece Agradece Flavio La te voy a hacer Seguí quitando cosas ahí Yo ahorita voy para allá Yo tampoco miro Por eso te dije Que tú siguieras ahí Cabal A ver, pongo esto Ay, ya me dio miedo De locos Flavio Tengo mucho miedo Flavio Flavio Toma Por si pasa algo Si Vas a tener que defender En lo que yo Encuentro cosas Aquí abajo Yo no miro nada Flavio Ya sé que hacer Y prate Ya sé que hacer Voy a seguir bajando Vas a tener que tener Mucho cuidado Para pegar Tienes que dar Click Solo un click Así como me estabas pegando Para que te explico Si ya me estabas pegando Hace rato Esto parece carbón No sé que Necesitamos Si estás con Dios ¿Quién contra ti ¿Quién contra ti Flavio? Si estás conmigo Estás conmigo Este cabal Mientras estés conmigo No te pasará nada Flavio Acabo de cometer Un error Pero no importa Me está Me está yendo muy largo Eso sí Ah es que eso era tierra Y ahora sí Y ahora sí Tapá 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 Flavio Es con click derecho Con click derecho Pones No es el Flavio No la hace Me asustó Cabal Me voy a morir Chistoso ¿Por qué me andas pegando? Me voy a morir No me vas a pegar Gracias No Pero si querés probar Si se va la luz Llora A ver Voy a ver Ya Suficiente Suficiente Me dieron la experiencia Por hacer esto A ver A ver A ver A ver Si Pero que no gritar Si Como se me queda viendo Es que no me acuerdo Cual era Para ver Hacia donde estás Mira te voy a enseñar A hacer antorches Pero ya sabes Entonces toma Y yo se iba a confundir La tierra Con madera Y yo se iba a confundir Me voy a morir Me voy a morir De hambre ¿Qué hago? Ay Dios mío Fue un mal inicio Don Flavio Creo que terminamos Esta noche Es un palo Y el carbón Arriba Agradecido con el de Arriba Flavio Flavio Mándame una captura De eso Flavio manda una captura De eso Para enseñarlo Porque eso Si está bien cómico Y recortes Recortes Uy no hace Flavio Lo que hace Así no es Vamos a darme la captura Y después te digo como es Me voy a morir Flavio Si hasta la chingada Flavio me va a morir De verdad Les voy a hacer un cofre Para guardar todas mis cosas Y se Flavio Y yo no me dio confianza Ay Dios mío Espérate como era Ah sí Ah sabes que Voy a aprovechar Si voy a morir Voy a salir de aquí Si mi vida va a ser así Voy a morir Flavio estoy muriendo No 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 Perdóname 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 No 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 Si muero se termina El video de hoy No 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 mueras ni la No No por qué me tapas No 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 Voy a morir Voy a morir Flavio ¿Qué? Ay, Dios mío Uy Yo creo que ya estoy muerto, fíjate Cabal No soy yo el que te está hablando Es mi primo Perdón, pero voy a traer hasta para ti No, una desgracia del mundo No, déjame en paz, déjame en paz Déjame, déjame No, déjame Flavio, ayúdame No No me acuerdo Cómo llegué hasta allá, Flavio Flavio, no Flavio, quédate, ¿dónde estás? Necesito que te quede ¿Dónde estás? No me acuerdo para dónde era Uy Uy Que no te maten, Flavio, que no te maten Yo no sé dónde estoy Yo no sé dónde estoy Terminemos el video aquí, Flavio, aquí se terminó Terminemos el video aquí, Flavio, aquí se terminó No sé No, por qué, Dios, por qué Por qué No sé Necesito que te quedes donde apareciste Pásame, termino el video aquí, después seguimos No sé No sé Os Ne ne Gracias por ver el video.